Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Internet Activa. Vamos en esta oportunidad a hablar sobre acceso al conocimiento. Acceso al conocimiento es un concepto que no necesariamente es nuevo, pero que adquiere una nueva dimensión en esta era de la información, porque representa quizá el verdadero cambio entre la sociedad industrial y la sociedad de la información que esperamos se convierta en sociedad del conocimiento. Y es la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de darnos acceso al conocimiento, a las, ¿cómo llamaríamos esto?, a la infraestructura, no solamente ya la infraestructura por la cual todos los estados están, digamos, dando una gran pelea y discusión sobre cómo mejor conectarnos, cómo lograr una mayor conectividad, masificación, etc. Sino a la capacidad que esa tecnología tiene de ponernos en las manos los artefactos de transmisión de la información, que finalmente no son otra cosa que la forma de construcción de conocimiento. En este contexto es muy importante considerar que entonces del lado de la infraestructura o dejando de lado la infraestructura tenemos toda la discusión sobre la posibilidad de acceder a la información. En esa discusión se ha dado una aproximación legislativa que es bastante preocupante. Ya lo decía Castelza al principio de este siglo que la forma como los estados han reaccionado a las potencialidades o capacidades de la tecnología ha sido de manera defensiva, es decir, tratando de paliar los efectos nocivos que para la sociedad puedan tener la tecnología. En ese sentido vemos como siempre que se piensa en legislación se piensa más en evitar la pornografía infantil, en evitar los cibercrímenes, en digamos todo este mecanismo que se necesita de protección. Lo que sin decir que no tiene sentido hace o evita opaca la otra dimensión que es la capacidad de la tecnología de facilitar, intermediar, intervenir en el ejercicio de otro tipo de derechos, que es un poco lo que nos interesa resaltar. La posibilidad de acceder a internet y de intercambiar a través de internet información nos permite o da una nueva dimensión al derecho a la educación, al derecho a la cultura, al derecho de acceso a la ciencia. Permite o dimensiona nuevamente el derecho a la salud, el propio derecho a la participación. Ya puedes no hablar de libertad de expresión. Entonces, es necesario comenzar a mirar internet ya no solamente como un sitio en donde hay peligros y debemos protegerlos, sino también un sitio en donde debemos garantizar la participación de las personas, de los ciudadanos en mecanismos más democráticos, tanto de acceso al conocimiento como por ejemplo de participación ciudadana o libertad de expresión. En ese contexto me voy a concentrar ahora en el tema de acceso al conocimiento. La forma como se regula los artefactos que distribuyen la información ha sido tradicionalmente a través del derecho a autor. Y si hay un sector de la legislación en donde se ha dado un énfasis especial en una visión protectora de los titulares de derecho y bastante criminalizante, criminalística, ha sido en el derecho a autor. Eso significa que el marco jurídico de circulación y transferencia de contenidos y de materiales en internet está altamente coordinado o mediado por un derecho que te obliga a pedir autorización. para todo. Y que te amenaza, llamémoslo así, con que el cumplimiento de esas normas se puede dar incluso en materia penal. Frente a esta visión legal y restrictiva empieza a aparecer la necesidad de hablar de los equilibrios. Y cuando hablamos de los equilibrios y hablamos de plantear una agenda positiva, estamos hablando, la propia legislación trae equilibrios. Habla de dominio público, que significa que no siempre están los contenidos o los materiales protegidos. Cuando se vence el paso de protección, se mantiene el derecho moral, que es esa posibilidad de decir quién fue el autor de una obra, pero se libera el derecho patrimonial, que es precisamente el control o los usos controlados que los titulares tienen sobre esas obras. A partir del momento en que una obra pasa al dominio público, esta obra es libre para que cualquiera la reutilice. Esto es importante porque hasta ahora al dominio público se le había dejado un poco relegado. No se había trabajado en forma especial, digamos así. De hecho, la legislación prevé poco sobre el dominio público, más allá de decir que su plazo y demás, no hay una forma, por ejemplo, no hay una forma de garantizar que el dominio público se pueda ejercer. Eso por qué lo digo. Veamos algunos ejemplos. Tenemos proyectos interesantes ya en el mundo como Europeana, que es una biblioteca, un proyecto de biblioteca digital de todos los países de la Unión Europea, que busca rescatar y hacer visible y posicionar el patrimonio cultural de la Unión Europea a partir del dominio público. Recoger todas las obras que están en el dominio público para que las pueda acceder cualquiera. Este proyecto se ha encontrado con múltiples problemas que ya muchos conocíamos sobre el dominio público. El tema de las obras huérfanas, el tema de la imposibilidad de determinar cuándo algo sale al dominio público porque no hay la suficiente información, la dificultad de conseguir a veces datos sobre esa obra hacen que muchas obras no se sepa si están o no en el dominio público. Las normas no son claras frente a lo que sucedía durante el siglo XX con las obras que no se publicaban, etc. Esto genera dificultades para que la gente pueda aprovechar las obras en el dominio público. En un ejemplo local colombiano tenemos por ejemplo el caso del Ministerio de Cultura que para celebrar los 100 años de la muerte de Rafael Pombo, un poeta y escritor de rimas infantiles importante colombiano de principios del siglo pasado, saca al Ministerio de Cultura una obra con las rimas de Rafael Pombo y lo que dice es, esto es para distribución gratuita pero tiene todos los derechos reservados del Ministerio de Cultura. Uno lo que ve allí es una muy buena intención pero que no coincide con la información legal de la obra. No, las rimas de Rafael Pombo están en el dominio público y así como decimos tan fácilmente todos los derechos reservados deberíamos particularmente desde el Estado reconocer que esta obra está en el dominio público. Es decir, yo la distribuyo gratuitamente pero tú además puedes hacer lo que quieras, podrías hacer una película de cine y cobrar por ella. Es decir, reposicionar la idea del dominio público y su valor para la reutilización. Afortunadamente a raíz de una serie de comentarios que estuvimos haciendo pues el Ministerio hará ajustes sobre esto. Pero es un poco indicar que así como es importante mencionar el tema de todos los derechos reservados es importante también mencionar cuando hay dominio público. Un poco es hablar de cultura y la legalidad, no solamente en favor de la protección pero también en favor del acceso más libre. Otro tipo de equilibrios que empezamos a mencionar y a querer establecer como parte del marco regulatorio es el tema de las excepciones y limitaciones. Si frente al derecho de autor tenemos que se protegen unos usos a favor del autor, del titular particularmente, el propio sistema trae unas excepciones y limitaciones que son precisamente la forma de equilibrar una regulación frente a otros derechos de terceros. Derecho a la educación, al acceso a la información, el derecho al acceso a la ciencia, etc. aparecen sugeridos en las excepciones y limitaciones. Sobre esto seguramente va a hablar mucho más Michael Carroll en su oportunidad dentro del seminario pero me gustaría resaltar la idea de que muchos de nosotros no actuamos frente a las excepciones y limitaciones en gran medida porque no las conocemos. Es muy posible que varios de los usos que estemos haciendo correspondan a excepciones y limitaciones y por tanto también es necesario ocupar esos espacios y reivindicar la posibilidad de las excepciones y limitaciones. Si debemos educar a los usuarios frente a los derechos que tienen los titulares de derecho de autor, también es necesario educar a los titulares de derecho de autor frente a la idea de que sus obras deben ser accedidas por los demás para que tengamos un ecosistema que favorezca la producción de conocimiento, el desarrollo de las artes, el desarrollo de los países frente a ciencia, etc. Entonces como resaltar un poco que las excepciones y limitaciones es... y la idea de mantenerlas actualizadas es una obligación del Estado también frente a la cual nosotros como ciudadanos debemos no solamente ocupar sino pedir que se mantenga. En este momento las excepciones y limitaciones están retrasadas, están quedadas frente al entorno tecnológico que tenemos. Supongo que esto pues profundizará mucho más Michael Carroll. Finalmente, hay un contexto que es el que más se ha trabajado en el tema de acceso al conocimiento quizá en los últimos años, que es la posibilidad que tenemos como autores de facilitar el acceso al conocimiento. Y eso tiene que ver con lo que se llama también el hacking a la ley, el conseguir que la legislación tenga un efecto diferente del que originalmente tenía planteado pero dentro del propio marco legal. Bien, esto arranca con el software libre. El primero que hace este tipo de ejercicios alternativos de derecho es la licencia GPL del software libre y parte de la idea de si yo tengo los derechos, si yo soy el titular de los derechos, soy yo también quien puede dar permisos y ejercerlos ya no para controlar y prevenir el acceso sino para permitir el acceso. El software libre entonces en su licencia GPL lo que dice es, mire, frente a los cuatro usos que tradicionalmente un titular controla que es reproducción, distribución, comunicación pública y modificación, dice, mire, cualquiera puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra. No voy a controlarlo, es decir, permito esos usos. Voy a controlar el de modificación, pero para ponerle una condición. Si usted toma mi obra, vamos a suponer, pues, el open office, ¿no? Una obra de software libre y la cambie, lo puede hacer siempre y cuando le ponga la misma licencia que esta obra ya tenía. De esa manera permitimos que los demás también modifiquen la nueva obra. Esto genera como un nuevo, como una especie de piscina pública en donde todos metemos las obras que queremos, que vamos reutilizando y vamos ajustando, vamos teniendo acceso a los nuevos desarrollos para modificarlos, para crear nuevo conocimiento. A partir de esta lógica jurídica de generar una alternativa al derecho de autor, a la gestión del derecho de autor, que es ahora pública y, pues, si estamos generando permisos públicos, aparecen otra cantidad de licencias. Las más conocidas no son las licencias Creative Commons, pero en su momento la BBC también ensayó con licencias libres. Gobiernos, por ejemplo, como el de British Columbia en Canadá o el gobierno australiano, también desarrollaron licencias especiales libres, la licencia de Open Data del Reino Unido, etc. Ha habido varios diseños y opciones de licencias que toman la idea de software libre y dicen, ahora, yo, que soy el titular, en forma pública y general otorgo unos permisos. Las licencias de Creative Commons son como el estándar y a partir de ahí generamos o apoyamos, digámoslo así, una serie de movimientos que son, que si bien surgen del voluntario, tienen un impacto importante. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento de acceso abierto. El acceso abierto es un movimiento que surge dentro de las ciencias, digamos, las ciencias duras, donde se plantea, mire, aquí el negocio o la forma como se producen los artefactos que a su turno distribuyen el conocimiento, que son esencialmente los, las artículos que se publican en revistas indexadas, es decir, que han sido evaluadas por pares. Esos artículos, su forma de financiación o de producción no son las de la industria del entretenimiento, por ejemplo, sino que por regla general, la financiación para producir estos resultados de investigación provienen del Estado normalmente, muchas veces de las propias universidades o centros de investigación que son los que pagan los salarios de los científicos y tantas otras simplemente de proyectos internacionales como Banco Mundial, etc. Entonces, este dinero es el que hace que sea posible dejar de resultados de investigación. Existe eso sí, un tema que está vinculado dentro de esa cadena de producción al derecho de autor, que es las revistas y su capacidad de generar ingreso para hacer la evaluación entre pares. Entonces, la propuesta que tiene el acceso abierto es decir, mire, si aquí tenemos un modelo de negocio diferente, que ya viene financiado en su gran mayoría, ¿por qué no generamos otros modelos de negocio que permitan que esas revistas sigan con su modelo de garantizar calidad, pero que no por eso cierren la producción? En el ámbito científico, lo importante es que los demás conozcan los resultados. Eso es lo que genera impacto en situación, es lo que permite que los resultados tengan también un impacto en el desarrollo de un país en términos científicos, etc. Luego, nos interesa es que sean ampliamente difundidos. Así, a quienes estén interesados en esto podrían mirar la declaración de Budapest, la de Berlín, la de Bethesda, que vienen a recoger como las claves de esto. Y en torno a esto han surgido cosas interesantísimas. Está el PLOS, que es el Public Library of Science, que es una revista totalmente en acceso abierto que ha modificado su modelo de negocio. Está, por ejemplo, el mandato del Banco Mundial. Banco Mundial entrega un montón de dinero que luego se convierte en resultados, bien sea de investigación, proyectos de consultoría, política pública. Bien, el Banco Mundial ha dicho, lo que yo financie como resultado debe ser acceso abierto, debe salir con licencias públicas, licencias incluso. Lo mismo sucede con el National Health Institute en Estados Unidos. Pero más cercano, en nuestro contexto latinoamericano, tenemos la ley, el proyecto de ley que está en este momento en Argentina, que dice que cuando sea, cuando los resultados de investigación sean fruto de una financiación que ha hecho el presupuesto nacional, esto va a tener que salir abierto. Es decir, para que todos podamos accederlo. Parece entonces que en ciencia hay una tendencia clara hacia esa ruta. Pero veamos también, por ejemplo, en educación. En educación tenemos el concepto de recursos educativos abiertos, que busca precisamente un tema similar. Mire, el material que se utiliza en el entorno pedagógico es necesario, digamos que el profesor lo utiliza de muchas maneras. Una forma es el texto, el texto didáctico para la clase. Pero este texto no es lo único que maneja el profesor. Si tenemos la posibilidad de generar esquemas modulares, que el profesor decida qué es lo que utiliza, porque lo que muchas veces pasa es que el texto es una guía, pero el profesor le mete elementos, qué sé yo, pone incluso a los muchachos a buscar, bueno, qué dicen en el periódico de hoy sobre los humedales, porque estamos mirando el tema de medio ambiente en Bogotá. Entonces los chicos van y buscan. Hay muchos recursos educativos que el profesor puede utilizar. Entonces un poco la idea es, esos recursos educativos tienen un elemento incluso más allá del tema de ciencia. Ya no es solamente importante entrar y verlo, sino que realmente para el sector educativo lo más importante es modificarlo. Un profesor que encuentra una bonita simulación sobre, no sé, sobre cálculo de álgebra en inglés no le sirve para sus chicos de colegio que seguramente en países como los nuestros pues no todos manejan inglés. Él va a tener que traducirlo. Luego, generar materiales que además sean modificables y que puedan ser localizados a la realidad del profesor es importantísimo. En este movimiento se están movilizando también en forma importante la financiación pública. Ya los ejemplos en Estados Unidos con California, por ejemplo, son claros, pero en nuestro contexto latinoamericano el caso de Brasil es quizá el más importante. La ciudad de Sao Paulo, pero además el estado de Sao Paulo, ambos, ya la ciudad de Sao Paulo definitivamente y el estado de Sao Paulo muy pronto se han movilizado con políticas públicas. Cuando la financiación es pública y se están generando recursos educativos que son digitales, esto debe ser abierto. Debe tener todas las características que le permitan un acceso público, pero además que pueda ser modificado, lo que significa que se incluyen licenciamientos abiertos. Este entonces sería como otro aspecto en donde la idea de generar lógicas voluntarias y vincular la financiación pública resulta clave. Finalmente tenemos, o finalmente no, pero otro sector donde puede ser importante el tema es en el caso del gobierno abierto. En el caso del gobierno abierto, los datos, digamos, se está hablando de que cuando el estado produce la información, bien sea información pública, o genera los datos que son parte de su propio servicio, estos deben ser públicos, porque apoyan en términos de transparencia, de gobernabilidad, etc. En ese sector ha habido un movimiento muy importante también hacia pensar en esquemas voluntarios de acceso público, pero además acceso abierto. Yo creo que en el sector cultural, si bien hay un poco de retraso, no significa que no estén pasando cosas. Les comentaba el caso europeo europeano y quizás en museos, galerías, etc. Es uno de los temas donde más vamos a ver evolución. Pero yo quisiera, antes de cerrar esta pequeña conversación, mencionar que los propios artistas están buscando nuevas formas de financiar, de gestionar su arte, sus producciones literarias, etc. para que tengan un mayor acceso. En la medida en que ya es prácticamente imposible, a través de la criminalización de los usuarios, plantear un control de la copia que pueda ser lo que les genere los ingresos. Frente a esto, opciones como, portales como jamendo.com o los ensayos que ha venido haciendo, por ejemplo, la escritora de Harry Potter, pues nos deberían plantear este tema. Yo creo que sobre esto, seguramente en los talleres de cierre del seminario o en la conferencia de Pablo Arrieta, pues vamos a tener una mayor profundización. Pero solamente quisiera cerrar la conferencia diciéndoles que es importante también tener presente que cuando sea posible debemos apostar por el acceso público. Pero que cuando hablamos de acceso abierto, hablamos de más. Hablamos de permisos para los usuarios. Acceso público es lo que sucede en las bibliotecas públicas. Es poder tomar un libro y leerlo. Cuando hay acceso abierto, es la posibilidad de coger ese libro, copiarlo, distribuirlo. Es la posibilidad de hacer una representación pública. Es la posibilidad de traducirlo. Entonces, cuando apostamos por acceso, ojalá tengamos acceso público. Pero ojalá también podamos empujar hacia el acceso abierto. Y este contexto es lo que nos va a permitir hacer realidad la promesa de la tecnología y facilitar el acceso al conocimiento. Muchas gracias.